Este 22 de septiembre, la Camareta de Cuerdas de la Orquesta Sinfónica de Chiapas ofrecerá un concierto pensado en que toda la familia disfrute de una selección de canciones que pertenecen a distintas películas que han formado parte de nuestras vidas. Estamos muy contentos porque va a ser un espectáculo completamente audiovisual, vamos a estar tocando las más grandes melodías de películas que nos han hecho sentir, llorar, reír y bueno, es un fantástico proyecto que estará en conjunto con la sección de Cuerdas, Piano y Percusiones de la Orquesta Sinfónica de Chiapas. Este tipo de conciertos surge de la idea de tener variedad para distintos tipos de público dentro de las temporadas de la Orquesta Sinfónica en nuestra ciudad, pues han ofrecido distintos tipos de conciertos con invitados especiales con el fin de poder llegar a más gente. Estamos ya en la tercera temporada de la orquesta y desde la primera parte del semestre estuvimos dando conciertos de Tchaikovsky, teniendo invitados especiales con el maestro Roberto Peña Sommer, han venido varios directores a ayudarnos a cohesionar toda esta parte de la cultura y entre todos ellos poner en alto lo que es la Orquesta de Chiapas hoy en día. Entonces, esta idea surge como parte de seguirle dando variedad y traer los más grandes éxitos en esta ocasión para tener un público todavía más formado y más amplio para poder llegar a todos. Estamos muy contentos de que cada vez, incluso teniendo los conciertos completamente de música clásica, de nuevos compositores, que hemos hecho dos estrenos y segundas partes de composiciones y compositores que han venido a ver sus obras, estamos muy contentos por ello y cada día y cada concierto se va llenando más, sobre todo con esta parte del aforo que teníamos antes a inicios de año de un 70% y que poco a poco se va ampliando y vamos regresando a la normalidad. Es un concierto pensado para que toda la familia pueda asistir a conocer el trabajo que realiza la Orquesta Sinfónica de Chiapas y lo recaudado de las entradas será utilizado para un proyecto que tienen para restaurar un piano que necesita mantenimiento. La cita es este 22 de septiembre a las 7 de la noche en el Teatro de la Ciudad. Para Diario Media Group, Carla Nazar.